Mis amados con nacionales, les habla el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional MCN Venezuela, MCN Internacional, humanista y republicano, impulsador por demás de la Alianza para los Países de la América y su desarrollo humanista y republicano. Un gran bloque anticomunista que hemos acordado desde Brasil, Nicaragua, Venezuela y los países que se han ido sumando para apoyar esta gran alianza que cada día crece más y está más claro en ese horizonte de ese gran bloque anticomunista para la América. Pero quise hacer un alto en el día de hoy, ya finalizando el día martes, porque, y lo comienzo con esta introducción para poder tener cómo señalar lo que voy a decir a continuación. En todos los pueblos y en todos los tiempos ha habido hombres que se han preguntado el porqué de las cosas. Han buscado con afán la relación de causa y efecto que adivinaban en los fenómenos e intentando hallar una respuesta al sentido de la vida y al más allá de la existencia humana. Porque la mayor preocupación del hombre ha sido saber cuál era su razón, su razón de ser, su misión en este mundo y la trascendencia futura de sus actos. ¿Por qué digo esto? Introduco con esto. Al ver la aberración, el irrespeto a la inteligencia de los venezolanos, de bien amantes de la libertad y la justicia. No digo los idiotizados por el narco régimen y mucho menos los alacranes. Me refiero claramente y salgo en defensa, en la defensa de los hombres de bien, repito, amantes de la libertad y la justicia. De los pensadores, de los soñadores, que aun cuando sufriendo y padeciendo esta neurosis colectiva producto de una ingeniería social que provocase el régimen asesorado por los que ya conocemos y que sabemos que generó una crisis tan fuerte que ha llevado a una población a unos niveles de sumisión muy importantes y muy elevados. Pero no todos somos así. Y de allí, el haber escuchado a Jorge Rodríguez, llamarlo animal o bestia, sería irrespetar la raza natural. Que Dios puso, que fueron los animales, aquellos que no tienen razociño. Pero estos son una clase que vinieron no sé de dónde. Bueno, demonios al fin y al cabo. Pero verlos y respetando la inteligencia del venezolano, escucharlo hoy, que en verdad le perdí tiempo. Porque el transmitir que si del G4 de Guaidó y de acá y de allá, quién se robó más dinero de un lado o del otro, en verdad siento pena ajena. Y cuando decía esa introducción, esos no saben para qué vinieron al mundo. Y por eso no van a trascender. Su vida está corta. Hasta ahí mueren. A pesar del tanto daño que han hecho. Que la justicia, desde luego, los va a alcanzar tanto la divina como la humana. Y desde luego el repudio de más del 85% de la población venezolana. Que sólo anhela la libertad. La libertad. Y que haya un gobierno de emergencia en forma inmediata, vía judicial, policial. De forma coercitiva con el acompañamiento inclusive militar de ser posible. Pero también ir a un proceso, no solamente de reinstitucionalización y de nuevo orden interno. Y del nuevo pacto social, como siempre he dicho. Una nueva constitución que sirva de base para la nueva democracia. Y la apertura de un nuevo sistema político en el país. Todo eso que el pueblo, que el venezolano de bien, tanto que está afuera o dentro del mismo, lo anhela, lo desea, lo pide y lo clama. Pero por favor. Por ahí sí voy a decir, quizás, estoy hablando del artículo 31 de la Constitución, 21. Estoy haciendo excepción de personas, no es la intención. Pero es que este grupo de analfabestias, como decía un gran hombre que fue gobernador en el Zule. Analfabestias. Como lo son los del narco régimen. Criminales por demás. Ese loco de Jorge Rodríguez. Que lo de él lo que vota es maldad, como maldad hubo en su padre. Delincuente, al fin y al cabo. Y de este lado, una oposición. Esa oposición, que no es la oposición total venezolana. Cuidado con eso, venezolano. Con nacionales que me escuchan dentro y fuera del país. Esa oposición que ahora que se le está descubriendo cada día más lo que no han hecho, pero lo que sí han hecho bien con los recursos congelados de afuera. Es una guerra. Lamentablemente tengo que decirlo entre bandas. Y ellos sabrán que sea Dios quien se cargue la justicia definitivamente. Pero desde aquí, el nuevo liderazgo, estaremos haciéndonos solamente las demandas oportunas y los señalamientos que lo hemos hecho en reiteradas oportunidades y no nos arrepentimos de haberlo hecho en su oportunidad que incluye tanto de este lado como de aquel lado ante el Departamento de Estado norteamericano, ante la justicia internacional. Lo hemos hecho. Todas las tramitaciones habidas y por haber. Pero también hemos traído un plan para la nación. Un plan libertario. Y hacia eso caminamos. Por eso no se me achicopalen los venezolanos de bien. La libertad. Como me decía alguien de Estados Unidos, una venezolana, que estaba muy preocupada porque no había claridad para salir de esta crisis. Pues yo quiero levantar la fe y la esperanza de que sí. Tápense los oídos. Ese desastre que avergüenza y se avergüenzan de ser, deberían avergonzarse, de llamarse venezolanos, ambos sectores. Pues dignamente venimos los venezolanos de bien, amantes de la libertad. Aquellos señores de la ANCO, aquellos señores de democracia y libertad, de la unión, de la resistencia ciudadana. Venezolanos todos en bloque a lo que siempre he dicho, la gran unidad superior libertadora. Calmada de virtudes, de dignidad plena y con el deseo de no permitir que se siga comprometiendo el futuro de esta y de las nuevas generaciones. Hasta allá vamos. Confíen en la Venezuela de lo posible. Confíen que hasta allá estamos caminando fuertemente. Que Dios bendiga a los venezolanos de bien. Que Dios bendiga a los amantes de la libertad y la justicia. Que Venezuela es grande. Y más grande son los venezolanos de bien. Seguro que hacia allá vamos. Un fuerte abrazo apretado para todos.